Amne, Briselda, William, al igual que Noé, la gente de Calpulalpan. Vamos a bailar un tema viejito, corregido y aumentado. Quiero verlos bailar, jóvenes. Quiero verlos bailar, jóvenes. Quiero verlos bailar, jóvenes. Se llama... Baby, baby. Cuando estés con ella, dile. Cuando estés con ella, cuéntale. Dile que anoche estuviste conmigo. Dile que anoche estuviste conmigo. Dile. Dile que no eres sincero, dile. Dile que ya no la quieres. Cuéntale. Dile que es a mí a quien quieres. Cuéntale. Dile que es a mí a quien amas. 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 Dile... Dile que es a mí... Chicaco Mi amor Wendy Y su esposa Antonina Chalo Igoro Angelito Blue USA Cuando estés con ella dile Cuando estés con ella cuéntale Llegaron los congretos Noches tuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincero Dile Dile que ya no la quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien amas Dile Se llama Bey Dile, dile Llegó el Bey Desde el Pedregal Hasta la Unión Americana Otro cachito paga la F-22 ¿Quieres? Cuéntale Todo Chaurema en las galas Ya quien quiere USA Cuéntale Llegaron los congretos ¿Quién amas? De San Manchito Españita El Loco Malva Los elegidos USA Conejos de enanas Nananana Camilba Producción es de un pan Don César Juárez Ya vine, ya llegué Un pie al seguidor Esa China De la Francisco Villa Las Galas Toda la familia Contreras Regálen un panamazo Cuando estés con ella Llegó el padrino de copas Cuando estés con ella Cuéntale Ese Chesto Muñeco Chesto viste conmigo Toda la quinta de nacido Dile Las Galas Viste conmigo Dile Llegó la bella Tania Si no eres sincero Dile De Clarasol No la quieres El amor de mi vida Dile que esa mía Mi futura esposa Cuéntale Dile que esa Ángel y Michele Nada más Mareli Dile Que acaban de llegar de Puebla Todos los consentidos Del sabor Desde la laguna de Hidalgo El túl Edgar Chupada Caís El Pallín Nere Y Mose Se baila Bringando Y galando El famoso Cocorretes Dile que ese Dile que esa mía Novena y siete Ven el número Amaridani Isabi Desde Querétaro Cumbia Tenebrosa Dando los consentidos Desamores Desde la Laguna Hidalgo Tunis Edgar Chupada Edgar Ay Producciones Chopin Mi niña linda Brinceta Llegó el sonido Fantástico Alfredo Mendieta El Víctor El Roa Toda la banda de España Es la ciudad Colonieros Para el bajo escandaloso En donde he elegido USA El famoso guachavo Una cumbia tenebrosa El famoso Llegó el brindis Llegó el brindis Desde la Laguna Hidalgo Los coquetos Desde San Manchito Y Rami Buslano El Malvas El Charme Calabazo Los gopes de Cachetona Los gopes de Cachetona Los gopes de Cachetona Los gopes de Cachetona Angelito Pluchelo Igor Así baila Calpulalba La hermosa China Organización Con sentido De sabor Desde la Laguna De Apa Hidalgo Siempre con Fantasma Lumbia tenebrosa El Chuchito Y La Habana De Ojo De Agua Llegó el famoso Cristian Su amor Voce Antilla Eva Remedes Todos los rebeldes de Amaluga ¡Eh! Amén 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 Gracias.